Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo pasar WhatsApp de Android a tu iPhone sin perder información. Esto les va a funcionar a las personas que han creado sus copias de seguridad en Google Drive. Y bueno, como saben, en el iPhone es un poquito diferente para crear estas copias de seguridad, por lo que esta herramienta, este programa que vamos a ver a continuación, te va a facilitar este proceso de transferir tus mensajes, toda la información que creaste en esa copia de seguridad almacenada en Google Drive. Lo que vamos a hacer es venir a esta página. Recuerden, el enlace se los voy a dejar en la descripción de este video. Aquí está la descarga para Windows o para Mac. En este caso vamos a darle para Windows. Aquí como nos indica es compatible con Windows 11, 10, 8.1, 8 y 7. Una vez ya descargado, le damos en abrir archivo. Una vez hecho esto, ya le damos en instalar. Como se dan cuenta, este programa también nos va a ayudar a transferir los datos de estas otras aplicaciones. En este caso vamos a elegir esta primera opción de WhatsApp. Aquí ya nos está indicando transferir los datos de WhatsApp entre dispositivos iOS y Android. Aquí ya nos indica en esta parte izquierda el dispositivo de origen y a donde va a ir dirigido la información, que es el de destino. En este caso el origen sería el Android a tu iPhone. Por lo que primero conectamos nuestro Android para que aquí se ponga como el dispositivo de origen. Ahora conectamos nuestro iPhone, que sería el dispositivo de destino. En el caso de que deseamos cambiar, por ejemplo, que deseamos transferir del iPhone al Android, simplemente le daríamos en esta opción para que se cambie del origen iPhone al destino nuestro Android. Ya simplemente le vas a dar en transferir. Ya aquí nos está indicando de qué es lo que incluye la versión de prueba y la versión completa. En este caso le vamos a dar en comprar ahora. Ahora sí ya podemos hacer uso de este programa. Le damos nuevamente en transferir. Aquí nos está indicando de cómo podemos habilitar el modo de depuración USB. En este caso en un Android es entrar a configuración. Vamos a ir hasta la parte final donde dice acerca del teléfono. Entramos a la opción de información del software. Buscamos donde dice número de compilación y vamos a dar tres toques. Al hacer esto ya se va a activar el modo de desarrollador. Volvemos hacia atrás. Entramos a la nueva opción de opciones de desarrollador. Y bajamos y activamos la opción de depuración por USB. Aceptamos el mensaje que nos va a enviar en nuestro dispositivo. Aquí ya nos va a aventar esta ventana en donde nos dan dos opciones. Una es crear una copia de seguridad en nuestra PC. O también nos da otro método de respaldo que es a través de Google Drive. En este caso si ya tenemos nuestro respaldo volvemos hacia atrás. Posteriormente continuar. Ya nos va a aventar aquí esta ventana en donde nos indica que debemos de crear una copia de seguridad. Esto en Google Drive. En dado caso de que obviamente no la tengamos. Pero como ya está lista vamos a darle en continuar. Aquí llenamos la información que nos está pidiendo que es nuestro número de teléfono. Le damos en verificar. Nos pregunta que si está correcto nuestro número. Le damos en continuar. Nos va a enviar un mensaje de texto con un código de verificación. Nos indica que es posible que se desconecte el dispositivo. No es necesario iniciar la sesión en el dispositivo hasta que se haya completado la verificación. Ahora en nuestro iPhone vamos a entrar a la aplicación de WhatsApp. Vamos a iniciar la sesión. Una vez que ya hayamos iniciado la sesión en nuestro iPhone. Ahora sí vamos a darle en iniciar sesión en nuestro programa. Y listo. Ya con esto la transferencia de nuestros datos se ha realizado correctamente. De nuestro Android a nuestro iPhone en este caso. Ok amigos. Y bueno hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie. Que tengas un hermoso día. Tarde o noche. Adiós.